¡MariFriends! Bienvenidos a un nuevo video más de la cosecha de los... ¡Mauritos! ¡Chu, chu, chu! Este video es especial. Por primera vez en la historia de la ciudad de Monterrey hay un acuario y se llama Silan. ¡Y ya abrió! Y está en Galerías Valle Oriente. Nos invitaron a vivir por primera vez esta experiencia de conocer el acuario más esperado desde hace mucho tiempo. De verdad estoy sumamente emocionado porque era un sueño de niño. En mis 32 años jamás había habido un solo pingüino en la ciudad de Monterrey y de verdad esto es una emoción muy, muy real. Y ahora venir con mis hijos que lo van a disfrutar. Bueno, aparte ustedes saben que somos super fans de los acuarios y saber que hay un acuario de primer nivel aquí en Monterrey me tiene sumamente emocionado. Dato importante, hoy es 8 de agosto del 2024. Nos abrieron las puertas nada más para nosotros, muchas gracias. Porque al público está abierto a partir del 9 de agosto de 2024. Mañana 9 de agosto. Y ya no hay boletos para los próximos 15 días así que métanse a la página y separen ya mismo para lo más pronto que haya, ¿ok? ¡Gracias Silan! ¡Vamos a conocerlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Miren! ¡Aquí hay más peces! ¡Nemo es Dory! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Nemo es Dory! ¡Aquí está Nemo! ¡Tenías razón! ¡Sí estaba Nemo aquí! ¡Qué bonitos! ¡Son los peces payasos! y estos son como doris estos son doris ¿qué especie es Natali? son especies cirujano azul ¿cirujano azul? así es parecen como doris sí, son doris y estos parecen unos unos nemos son especies payasos, exactamente a ver wow ¿cómo se llaman estos Natali? esos de ahí tienen un nombre muy chistoso se llaman pez caramelo por la forma que tienen ok ¿y el que sigue cuál es? esos de ahí se llaman velos de novia velos de novia wow qué cool ¿y los últimos? esos de ahí se llaman tiene un nombre muy gracioso se llaman damiselas dominó justamente tienen una manchita ahí de color blanco como si fueran un dominó wow ¿cuáles son sus favoritos chicos? además es meori me muy dori el payaso y el cirujano ahí está y el cirujano tú también igual wow estas estrellas de mar de aquí algunas son falsas y otras son de verdad ¿cuáles creen que sean falsas y cuáles creen que sean de verdad? joder abajo tienen como unos pequeños muy muy chiquitos tentáculos de hecho por ejemplo este de aquí es la estrella de mar que es la que más se llega a mover tiene más movimientos si ponemos atención podemos ver como incluso la arena también se puede llegar a mover wow estas estrellas de mar de aquí son muy delicadas así que cualquier contacto con humanos ya que nosotros tenemos muchas bacterias pues puede ser muy muy fatal para ellos así que siempre tiene que estar todo todo limpio no manches el capitán sigue hablando y dando instrucciones vamos a ver otra área increíble en este lado encontramos langostas espinosas y estrellas de mar las langostas son muy curiosas tienen muchas curiosidades algo increíble de ellas es que pueden vivir 150 años de edad increíble 150 en cautiverio por los cuidados y tratamientos llegan a vivir aún más wow de hecho son biológicamente inmortales si como oyeron no significa que no morirán significa que no envejecen sus células las ayudan a mantenerse jóvenes ¿se pueden comer? no, no, no hay que preservarlas ellas habitan en todo el mundo las puedes encontrar en Estados Unidos Río de Janeiro el Caribe Golfo de México y hasta África Occidental tenemos que buscar el tesoro del dragonero entonces mandamos varios tripulantes muchos entran ¿te quieres arriesgar? pero no todos suelen con vida ¿te quieres arriesgar? ¿te quieres arriesgar? ¿te quieres arriesgar? no ¿no? ok ¿se quieres arriesgar Luciana? no ¿te quieres arriesgar? sí yo también adiós nos vemos ay vengo me tardo 10 minutos los pequeños se quedaron llorando gracias hola bienvenido hola gracias soy el capitán Jack y en esta aventura nos corregiremos en una cara aventurada gracias a los visores ven ¿de este lado? de este lado se pueden poner ok ya me pasaron los visores estoy un poco nerviosa porque esto si se mueve demasiado pensé que estaría amarrada o algo así ¿estás listo? sí ok siguiente área dicen que la que sigue está bien chida vamos a ver wow 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 que increíble wow son mantarrayas es una bebe zonga está bien chiquita ay me asusta ya viste es una super bebe no se puede wow mira mira se asoma se asoma se asoma ya viste ya viste los ojos como se le ven hermosos ya viste wow que bonitos ojos hola aventureros hola aventureros bienvenidos a la isla de pascua hola hola que tal les fue en el triángulo de las bermudas muy bien muy misterioso ese lugar verdad ay no no se perdieron no no poquillo poquillo bueno aquí está más tranquilo es la isla de pascua verdad bienvenidos de este lado tenemos a las rayas raya nariz de vaca saben o se imaginan por qué se llama así porque su boca se parece a la nariz de una vaca de ahí viene su nombre ustedes también saben si la raya y la mantarraya son lo mismo no no saben o no son no sabemos no saben bueno les contaré no son lo mismo son diferentes especies ok pero mucha gente las confunde entonces cómo las van a poder diferenciar verdad aquí les voy a dar unos datos verdad muy bien las rayas que en este caso son las que tenemos tienen una cola larga si se fijan una cola larga y al final un aguijón las mantarrayas no poseen esta cola ok otra diferencia es que las mantarrayas crecen mucho más grande que una raya ok y la boca de la raya está en la parte de abajo ajá mientras que la de la mantarraya está en la parte de enfrente ¿sabían que los tiburones y las rayas son primos? no no son primos no se parecen verdad porque serán primos pero se llevan bien son primos porque las dos especies pertenecen a un grupo llamado el asmobrastios ok ¿qué significa esto? que son peces hechos de cartílago ok no como los otros peces que poseen huesos ok ¿qué estás haciendo? ¿qué te estás quitando Mariano? la arena ¿de dónde? oigan eso está bien chido arenero para niños pero es momento de conocer más sobre Ziland ¡vamos! ok otro túnel de estos están súper bonitos otra isla de la Amazonia ok vamos a ver Amazonia wow wow ahí hay una víbora ¿ya vieron? te cargo te cargo te cargo mire ¿qué es eso mano? ahí mira ahí una víbora wow ¿ya la viste? ¿de qué color es? mira mira ¿qué es eso? es como un camaleón es un dragón barbudo dragón barbudo hola aventureros bienvenidos a la Amazonia ¿cómo les fue en el portal místico? bien bien ¿legaron bien? sí ¿no se marearon? ¿les gustan los reptiles? sí aquí tenemos cocodrilos serpientes fogonas también podrán encontrar pirañas ¿no les da miedo? no ¿les gustan los ajolotes? sí aquí hay ajolotes wow aquí tenemos los ajolotes mira abre la boca mira estos son los ajolotes es una especie 100% mexicana eso es bien importante decirlo ellos son omnívoros y ellos comen semillas comen plantas comen insectos y ellos tienen que estar en una cierta temperatura ¿por qué? ellos ahora sí que son como los aguacates ok y los pones a una temperatura diferente empiezan a madurar de forma muy extrema ok y llegan a a perecer eso es bien importante mencionarles es una especie que está en peligro de extinción ok es una especie en la que tenemos que hacer mucha conciencia de que tenemos de cuidarlos tenemos que tratarlos bien y ese es uno de los objetivos que buscamos que la gente haga conciencia del cuidado del medio ambiente y los ajolotes como se los decía es una especie 100% mexicana ¿cuántos tenemos aquí? ellos ahorita tenemos son de este lado tenemos son cuatro es uno chiquitito de este lado si lo quieres ver ya lo vi mira acá está uno uno bebecito sí y luego de este lado tenemos otros tres ya un poquito de mayor tamaño son entre siete y ocho ejemplares y por la parte de atrás hay otro chiquito de los albinos ok ¿los albinos son los rositas? así es los del billete los del billete es correcto aquí tenemos aquí tenemos un pequeño cocodrilo y este pez se llama pez pacú está gigante ¿qué come amigo? ellos comen nueces semillas y algunos peces muy pequeños realmente son omnívoros pero si llegan a ingerir ciertos peces pero muy muy pequeños con su principalmente alimentación es de nueces y semillas increíble y el cocodrilo ese está pequeñito perdóname perdóname son pequeños vamos a esperar que crezan aquí también en Sila al Monterrey que crezan junto con nosotros y eso sí son carnívoros completamente o sea eso sí no le podemos meter el dedo eso no le podemos meter el dedo mucha gente nos pregunta si pueden convivir y de hecho por aquí te va a tocar a lo mejor verlos interactuar con los peces no les hacen absolutamente nada de hecho a veces nadan juntos y conviven y juegan un rato ellos ok qué cool qué cool hola aventureros bienvenidos al Letterscape este lugar fue descubierto por el explorador Pencil Fousen Green se supone y se dice que este es uno de los retos para encontrar la ciudad dorada ¿saben qué es la ciudad dorada? una ciudad llena de oro oigan hasta el piso tenía oro pero hay que ser muy hábiles para poder tocar todos los rayos en el menor tiempo posible dentro del cuarto se van a prender los lásers se prenden unos lásers los lásers no los vamos a evitar los vamos a tocar todos los lásers se van a tocar ok y luego después de acabar con todos los lásers se van a prender unos cuadritos que son sensores esos sensores los vamos a tocar tocan los sensores y se vuelven a activar otra vez los lásers y así sucesivamente juntando puntos para que no hay tiempo aquí es lo máximo lo más rápido que puedan ya estoy ¿listos chicos? ¡sí! ¡vamos! 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 ¡avole! ¡se acabó! ¡yee! ¡624 puntos! ¡Vámonos! Aquí está, Moritos, abajo del Benito doble P. Vas a ver, Benito, te vamos a ganar la próxima. De aquí al lado tenemos el portal hacia la zona polar, pero creo que tienen que tener cuidado porque hay un monstruo. ¿Qué? ¿Un monstruo? Vamos a conocerlo, Mano. Vamos entrando al Ártico, vean. ¡Wow! Me late que aquí va a ser mucho frío. ¡Wow! Hola, hola, bienvenidos al Himalaya. No es cierto, soy la tripulante Mayra. Aquí hemos descubierto nieve verdadera que traje a nuestros amigos los pingüinos en la que podrán jugar y hacer todo el tiempo que quieran. Solamente por precaución, no correr, no empujarse, no arrojarse bolas de nieve, no introducir alimentos y bebidas y pisar con precaución porque es un poquito resbaloso. La entrada es por este lado, la salida por el lado izquierdo para que se acude en el calzado, en el tapete. Adelante. No te pases, es nieve en Monterrey, Mori. Pero se convirtió en hielo. Sí, es nieve con hielo. ¿Qué es, Lu? Nieve, es puro hielo. Se me hace que se suma una huella del hombre de las nieves. Oigan, chicos, vengan. Vengan, vengan, vengan. Pónganse aquí en medio. Ya vieron lo que hay arriba. Ay, es como un monstruo. Vámonos. Ok, aventura, ¿están listos para recorrer 21 kilómetros en una sentada? Sí. Muy bien, recomendaciones. No pasar por comida, mochilas las dejamos de este lado. Los niños hay que estar muy sujetos de lo que es de los agarres y llevar las donas hasta arriba. Ok. Y ya me instructo, ya lo instructo y ya va a estar arriba. Ok, cada quien agarra su dona, agarra tu dona. ¿Cuál quieres, Mariano? ¿Aquí donde estás? Yo esta. ¿Cuál quieres, Mariano? Agarra lo que quieras. Tráetela, Mariano. Me encantó. Échale por eso a Luciana. ¡Vamos, Luciana! ¡Vamos, Luciana! ¡Vamos, Luciana! ¡Vamos, Luciana! ¡Listo! Gracias. Bienvenidos, aventureros. No sé si sabían, hay una ciudad de oro. Se llama la ciudad Z y a partir de hoy lo vamos a recorrer. Vamos a utilizar los puentes colgantes. Esta zona se llama la zona de vértigo. Y pues vamos a poder transcurrir todo el acuario. Vamos a pasar por una zona aérea. Y vamos a ver todos los estanques de manera aérea. Ok, chicos. Vamos a el puente de aventura de puentes aéreos. Vamos a conocer a unos amiguitos. Ellos vienen desde la Antártida. Y a ver, les voy a dar una pista. Ellos caminan más o menos así. ¿Qué son? ¡Los pingüinos! ¡Sí! Las especies que tenemos, ahorita tenemos a nuestro experto. Son pingüinos gentú. Gentú. Ahora sí que son los pingüinos más bonitos. Son los pingüinos tradicionales de las caricaturas. Y ahora sí que son los chiquitos y gorditos, chicos. Y vamos a pasar a ese lado. Venga, venga, venga. Y los voy a dejar con el experto. Ok, ok. ¿Están listos? ¡Sí! Cierren los ojos, cierren los ojos, cierren los ojos. Y esta especie se llama Pigocelus paupau. Esta especie es la tercera más grande que hay en el mundo, después del emperador y el rey. Esta especie también es la más rápida del mundo, ya que llega a alcanzar una velocidad de 36 kilómetros por hora. Ahora, ahorita tenemos seis ejemplares. Son cuatro hembras y dos machos. Las hembras tienen nombre de Emi, Lilo, Soy y Luca. Y los machos son Cami y Dani. Dani es el que tiene mayor año, tiene dos años de edad. Todos son polluelos aún, porque ellos alcanzan la madurez sexual hasta los cuatro años de edad. Oye, cuéntame de la temperatura del agua. Bueno, la temperatura ahorita que estamos manejando aquí dentro de los pingüinos es de 8 grados centígrados, pero pueden llegar hasta 4 o 10 o 10 o así, porque en la táctil llegan a menos 99, entonces fácilmente pueden llegar a tenerlo. Internamente los pingüinos llegan a tener 38 centígrados. ¿Y a qué se debe esa temperatura tan caliente? Eso se debe a que las plumas tienen una capa de plumas muy gruesas. Entonces, esas plumas logran mantener la calidad del pingüino. Y de hecho, esas plumas logran mantener seca la piel porque sueltan como un acectito que se llama oripulfirina, y ese aceite hace que se imprimibilice todas las plumas y la piel que no llegue a contacto con el agua fría y estos llegan a enfriarse o así. Sé que aquí en Zealand va a haber una experiencia en la que vamos a poder interactuar con los pingüinos. ¿Cómo va a ser eso? Ah, sí, hay una zona acá, bueno, aquí terminando, hay una zona acá a la vuelta como un cuartito donde se les va a dar indicaciones y luego ya van a entrar a otro cuarto donde van a tener interacciones con los pingüinos. Los pingüinos les podrán dar besos, saludarlos, los pueden tocar, obviamente con sus medidas de sanidad y así, pero sí va a haber un área específica para interactuar con los pingüinos. La neta sí está súper chido. Yo soñaba con conocer pingüinos, es la primera vez que veo algo así en mi vida, y pensar que está aquí en Monterrey me pone la piel chinita, piel de pingüino me lo pone. Es algo de primer mundo. Hemos conocido algunos acuarios de otras ciudades y la neta es que este está sumamente equipado, divertido, increíble. Estoy bien emocionado. Y aquí tenemos un año. ¡Qué increíble experiencia! Acabamos de vivir en Ziland, en Monterrey. Fuimos los primeros en hacer el recorrido. Los primeros, los primeros, los primeros, los primeros. Gracias por ver este video. Si no nos conocen, síganos, suscríbanse al canal de YouTube. Siempre le damos primicias y cosas bien chidas de paseos en familia. Aquí en Monterrey y en otras ciudades nos encanta viajar. Así que, amigos, conozcan Ziland. Ya está abierto a partir del 9 de agosto del 2024. Les dejamos sus redes sociales para que compren sus boletos. Y seguramente, cuando vean este video, a lo mejor ya está disponible la interacción con los pingüinos, que vamos a regresar. Exacto, exacto. Como ya escucharon, son unos pequeños y hermosos pingüinos que se están adaptando a este su nuevo hogar. Se lo recomendamos muchísimo como experiencia ahora que están en vacaciones los niños. Incluso yo creo que va a ser una súper experiencia ya para todas las escuelas, como excursiones, para todos los turistas que vienen a Monterrey también. No pueden dejar de venir y visitar Ziland en Galerías Valle Oriente. Y en lo personal estoy sumamente emocionado porque nosotros como emprendedores y que estamos dentro de la industria de la diversión, tener algo así en Monterrey nos da una calidad de entretenimiento que tenemos que igualar. O sea, de verdad, las cosas que están llegando a la ciudad de Monterrey están de locos, de otro mundo. Así que muchas felicidades al Grupo Ventura que se lució en traer Ziland a la ciudad de Monterrey. No, no, no. Está increíble. ¡Wow! Es una belleza, es una belleza. ¡Gracias por vernos! Denle like, comparten este video para que todos sepan la gran experiencia que tienen que vivir aquí en Ziland, Monterrey. ¡Chicos, es hora de cantar! ¡Dale like! ¡Y suscríbete! ¡Con un ajolote, con un ajolote! ¡Dale like! ¡Y suscríbete! ¡Con Pingüinos en Monterrey! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Y la manita para arriba! ¡Dale like, dale like y suscríbete! ¡Y la manita para arriba! ¡Dale like, dale like y suscríbete! ¡Y la manita para arriba! ¡Suscríbete al canal!